Su nombre por favor Guillermo Carmona ¿Me da? 41 Pasá, pasá Gracias, Billita ¿Pasá, me lo bajás? No, no, es que te juro que yo No puedo dejarte así A mí me da lástima haber sido yo la que te dio la mala noticia Pero bueno, es así Se van a vivir juntos, van a ser felices Dejá, no, basta, basta, ya lo sé Te agradezco muchísimo Pero la verdad, la verdad Querés que te diga, te entiendo Porque es un garrón lo que pasa Mirá a mí, mirá a mí lo que me pasó con tu hermano Los hombres son así Prometen, prometen, prometen Después se borran No podés comparar lo de Rafa con lo de Martín No tiene nada que ver ¿Por qué? Las dos estamos mal Mirá cómo estoy yo, mirá cómo quedé Mal, destruidas Pero en este momento, ¿sabés qué, mi amor? Tenés que estar reunida con toda tu gente Con toda la gente que te quiere Con tu grupo de amigas Así que... Ahora quiero estar sola, ¿está bien? Mil gracias, Brigitte En serio por todo Contá conmigo para lo que quieras Bueno, bueno Se te quiero mucho Listo, bárbaro Anda, anda, anda ¿Qué haces? ¿Puedo saludar a los chicos? Que hace mil que no los veo No, no están los chicos ¿No están? No, no están ¿Y el tío? Mi tío se siente... No, mi tío se siente re mal Si no, te juro que... Pablo ¿Cómo se va con la cheque? ¡Ay, hola! Ay, no sabía que estaba, che ¿No que el tío se siente re mal? ¿No? Sí, como que el tío se siente si está en cana ¿Qué? Perfecto Está todo en orden, ¿eh? ¡Qué suerte! Está bien junto, Guillermo Bueno, ¿y entonces cuándo me lo puedo llevar a casa, entonces? Eh, no, tiene que permanecer esta noche en la observación Ah Pero a primera hora de la mañana seguramente le daremos el alta Ah, perfecto Y por la medicación, los remedios, usted me avisa Sí, no, yo la vi yo Parece un milagro El golpe no le dejó ninguna lesión Ay, bueno, gracias a Dios Qué suerte Así que quédese tranquila, señora Y sus cabellos Tú, Guillermo, sos cabeza dura, ¿eh? Pero más dura la debe tener el que te dije entre los barrotes Vamos, Belucci, no nos moleste Por favor, que se va a poner nerviosa Vamos, vamos, vamos Sánchez está preso, Guillermo Madre, Belucci Está preso, Sánchez Yo, la verdad que, no sé si te das cuenta o no Porque, ¿me estás escuchando o no me estás escuchando? No, sí, sí, sí No, bueno, ¿te das cuenta lo que me está pasando o no? Porque yo hice una promesa, ¿me entiendes? Es una promesa y con todo esto de que Sánchez está preso Yo no sé si la voy a poder cumplir Porque, bueno, quiero cumplirla Pero, bueno, no sé Ayudame ¿No sabés que estaba pensando? Lo injusta que es la vida ¿Por? Porque Sánchez es preso, que es un pan de Dios Y Carmona, vivito y coleando ¿Ves cómo sabes? Ni siquiera me podés ayudar en los momentos malos que tengo Porque, ¿por qué te la agarrás con Guillermo? Está mal, pobre Además, es mi marido Claro, está mal, eso ya lo sabemos Hace siglos Carmen, yo te juro por Dios que sentí algo muy fuerte Cuando me llamó Belucci me dijo que estaba mal, Guillermo Ah, por eso hace promesas ridículas, incumplibles ¿Por qué ridículas? ¿Por qué? Yo voy a cumplirlas, la voy a cumplir Era mi promesario del alma, además Es mi palabra, ¿viste? Está bien, está bien, me parece bien Pero pobre Sánchez, ¿viste? Pudriéndose en la cárcel Pudriéndose de gente horrible ¿Y qué? ¿Le van a romper? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la culpa la tengo yo? No sé No, pero no me parece bien dejándolo a la buena de Dios Es que nadie lo va a dejar Alguien seguro que lo va a sacar Yo no puedo pensar en Sánchez en este momento ¿No te das cuenta cómo está Guillermo? Hola Ay, cándale, cándale Hola, mi amor ¿Cómo está papá? Bien, bien, está fuera de peligro Así que quedate tranquila, ¿eh? ¿Lo puedo ver? Sí, sí, anda que yo ya voy Bueno, mira Gracias Sí Tío Hola Hola Bueno, bueno Tío Bueno, bueno, bueno ¿Estás bien? Y Pablito, estoy bien, estoy bien Pablito, y bueno Pablito, bueno, bueno, Martín ¿Dónde está Pablito? No me importa, mi amor, lo que dijiste A la panora se le llueva el viento Hoy te hace una cosa A mañana te hace otra No, 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 no No me importa No me importa Es una promesa y la tengo que cumplir Y es así, la voy a cumplir, Carmen ¿Qué? ¿Lo juraste por Dios? Sí, lo juré por... Sí, sí, lo juré A ver, espera, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cámenes? No ¿Cómo le va? ¿Qué no sé? Dice, mi amiga y yo tenemos... No, es ella No, bueno, yo tengo una angustia espiritual que me acoge Sí, pero no es el momento Disculpe la palabra No, por favor... Que me preocupa No, por favor, no me hagas papelón Estamos en una clínica Sí, me estás haciendo papelón Es una promesa Es mía y la voy a cumplir Hola Hola Hola. 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 Está bien. Qué raro ustedes por acá. ¿Raro por qué? ¿Por qué? No, yo tuve un parto, así que... Yo vine a ver un médico amigo, un ginecólogo, que ahora tengo turno, lo voy a ver. ¿Vos qué haces acá? No, yo vengo a ver un amigo. Ah, ¿un ginecólogo? No, 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 un amigo que está medio grave. Ah, claro. Chau. Chau, mi amor. ¿No te saludo? ¿Viste que alguien me dio un beso? Pablo, hijo mío. Qué suerte que viniste. Sí, mamá. Dale un beso a tu papá. Hola, Pablo. Sí, mamá. Un besito, mamá. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Me sabés de cabizadura. ¿Vos cómo estás? Más o menos. Más o menos, ¿viste? Con esto de mi tío, más o menos. Ah, sí, sí. Claro, claro que lo sé, que está entre... Sí. Eh, yo te quiero, Pablo, decir algo, porque sé que aprecio mi sinceridad. Eh, yo, eh, me caí solo. Ah. Eh... Ah, está bien. Sí. ¿Qué, vas a sacar la denuncia? No, voy a dejar que envejezca en la cárcel. ¿Quién dice envejezca? No, voy a dejar un par de días nada más, para que de alguna manera entienda, entienda quiénes somos, que aprenda a respetarnos, te das cuenta que es que haya un espacio de reflexión. Eso es, nada más. Ah, está bien. No, eh, claro que está bien. Es decir, para no, es un chiste. ¿Cómo estás haciendo un chiste? No, no, no. Te estoy haciendo un chiste, Pablito, te estoy hablando en serio. Necesito que le sirva de algo. Él tiene que entender que quiénes somos nosotros, quién es él, quién se cree que es. Es el tío de Pablo, papá. Y es una buena persona, ¿no ves así? Si me perdonas, Candela, esta es una conversación de varón a varón. No te metas. Eh, atendeme bien, Pablito. En el momento en que uno le pone el pie encima del otro, no es cuestión de relajarse, de aflojarse. No, no, no. Hay que apretar con más fuerza. Pero, eh, fundamentalmente para que entienda, para que entienda él de qué se trata. Eh, eh, eh... ¿Soy claro? Eh... No sé. Para vos, no, 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 no sé. Para mí, mi tío, no es mi enemigo. Eh... No, ya lo sé, ya lo sé. Creo que vos no me entendés. Yo no, no es que estés con... Vos no me entendés a mí. Yo te entiendo perfectamente. ¿Está bien? Es más, siempre supe que sos un sorete. O sea, no me estoy avivando ahora, pero vos sos un sorete. No sé por qué te di otra oportunidad, pero vos sos un sorete. Pablito, te voy a dejar de querer. Sí. Hacé lo que quieras. Perdóname, Candela. Pero vos hacés lo que quieras, flaco. Odiame. Me importa un carajo lo que hagas. Es más, es un placer y es un honor tenerte de enemigo. ¿Por qué voy a ser yo? Y que te aplaste la cabeza. ¿Te quedó claro? Pablo. Pablo. Traje la lengua de Magnolia. Se llama Vinagreta. Bueno. Lengua de la Vinagreta, Valeria. Quiso Magnolia, seguro. Bueno. Sí, la hice ella. Bueno. Con un montón de su corazón. Bueno, muchas gracias. Ay, Tito, Tito, te amo. Qué bueno que estés acá. Yo también. Dicen que vas a salir rápido las malas lenguas. ¿Quién dice eso? La gente, el barrio. A ver si yo... ¿Cómo? El barrio se enteró también. Todo. No, no. Dicen que los delincuentes salieron rápido. Bueno. Gracias, eh. Valeria, te pido un favor. Pero bueno, tío. Me tenés que hacer un favor. Escuchá bien, eh. ¿Plata? No, no. Es una carta para Lola. ¿Se la llevas? Es una carta de amor. No sé. Menos averiguos y perdonas. Cierra la carta. No, tío. ¿Qué te pensás? Que es de chumas. Quiero fijarme si tienes algún error de ortografía, porque yo te lo corrijo. No tengo número. Quédate tranquila. Yo escribo muy bien. Pero tío, ¿sabes qué bajona? Hay una carta ahí. Valeria. Escuchame. Ay, ya. Me duele a Rodis. ¿La llevas vos o la llevas él? No, no, la llevo yo. Te prometo que me voy a dejar otra luz para ver qué dice. Valeria, cerrá esa carta. Bueno, tío, lo hubieras ponido en un salle con laco. Se terminó la visita. Bueno, la visitas. Ay, tío. Se tienen que ir. Te amo, te amo. Yo también a ustedes. Chau, cuídate. Chau, cuídate, chau. Tenía un desodorante, acordate. Bueno. Chau, chau. ¿Le podríamos traer en su pijama? ¡Ah! Salí. Vamos, vamos, vamos. Nos van a apentar el prisa. Anda, anda, anda. Vaya, vaya, vaya. Me lo arrebató para siempre. Ese Sánchez lo apartó de mi lado a Pablito de una manera artera. Ay, papá. Ese Sánchez no tuvo nada que ver. Por favor, ¿por qué? ¿Vos te diste cuenta cómo le hablaste a Pablo de su tío? ¿Qué le habéis? Es un desubicado. No, le dije la verdad. Fui sincero y por eso me admira Pablito, por mi sinceridad. Perdón. Pablo no te admira. No te admira ni Pablo, ni te admiro yo. Y además, no entiendo. Perdóname, Lola. Pero no entiendo por qué tenés que estar hablando en esos códigos de apretar al enemigo, de venganza. ¿Qué? De la mafia, parece, papi. No, no. Troca venganza por justicia. Hablé con justicia. Me iluminó la justicia. Escúchame. Ya está. Ya reconociste que Sánchez no lo hizo a propósito. ¿Sí? Retira la denuncia, por favor, papi. Y terminemos con esto. No, ni pienso. Sí. No. No. No lo voy a hacer. Papá, ya perdiste a Pablo. A tu hijito querido. A tu hijito del corazón. ¿Qué me querés perder a mí también? ¿Qué tienes que ver vos? ¿Qué te...? ¿Cómo es que tengo que ver? ¡Que soy tu hija, papá! ¡Ve, Candela! Es que no me gusta ver cómo te estás comportando como una mala persona. Porque eso es de mala persona. Así que si no retiras la denuncia, olvídate de mí. Lo tomamos, por favor, te pido, Candela. ¿Vos te parece que puedes estar hablando en este tono? No, me parece que no pueden tener esta conversación en este momento y en este lugar. Bueno. Porque es cierto, bueno, es cierto que existe una rivalidad con ese hombre, ¿no? Pero me parece que tanto no se justifica. Tienes razón, Candela. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no. Tranquila. No sé, no sé si es la gastritis o el mal momento que estoy pasando, Candela. Bueno, entonces terminenla con el mal momento. Bueno, Sánchez la debe estar pasando peor. Solo en la cárcel con gente horrible. Vuelta bien, Candela, está bien. Voy a retirar la denuncia mañana. No, mañana no. Ahora, papi. Pero no me puedo levantar de la cama. Voy a levantar una denuncia. Candela, ¿cómo se te ocurre? Por ahí, a lo mejor pensando así que por ahí podés levantar el teléfono y llamar a uno de esos comisarios amigos que hacen, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Piñeti, eh? Piñeti. Piñeti. Llámalo a Piñeti, ya que ellos también te piden siempre entradas para el fútbol. Y eso, bueno, favor, por favor, se talen. No. Totalmente. Mapi, dale. Llámalo ahora. El programa es bárbaro. Yo, en el hospital, pasando la noche, y Sánchez Libra. Cánzame el modicón, házeme el favor. ¿Cómo, Carmen? Se suponía que se le tenía que dar a Lola en la mano, pero ahora mismo se la doy a vos. No, sí, más tarde. No pides, no pides. Ah, bueno. No se la doy. Carmen, no la dobles a la carta. A lo mejor se chiva una letra y después no entiende el mensaje. También está bien, me la guardo acá. ¿Cómo está el tío? Mal. Triste como un hongo sin pitufo. Sí, pobre. Ay, me encanta cómo te queda el tocado. Mirá qué linda que estás. Ay, ¿tenés una carita de triste por el tío? No. Por Rafa. ¿Cómo sabés? Ay, porque me doy cuenta. ¿Me dijo algo? No, no me dijo nada. ¿Qué pasó? Nada, no, no sé. Parece que va a volver con la mujer. No. Sí. Ay, yo no puedo creer con esa mujer que no... Bueno, no importa. Para la próxima vez, mi amor, metételo acá en la cabeza solteros o divorciados con papeles, con garantías. Viudos ya no hay más, bueno. No, pero no, pero no. ¿Vos te pensás que yo los elijo, Carmen? No, sí. Que yo me engancho así por conveniencia, por así... No, no, es más fácil que no. A mí, bueno, sí, el gancho me engancha y... Y quedaste ahí enganchadísima. Te digo, igual mejor es estar enamorada que... Un momento. Estar enamorada, que como yo, que no me gusta a nadie, que es un aburrimiento espantoso. ¡Hola! ¡Ay, Wilson! ¡Ay! ¡Ay, qué buena noticia! ¡Bien! ¡Liberaron a tu tío! ¡No! ¡Esperé, esperé que está acá la palita! ¡Toma! ¡Hola, Wilson! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, ay! ¡Qué bueno que sí! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Bueno! ¡Sí, voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¿Qué? No sé, no se entendió el final. ¡Hola! 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 ¡Ay, los libranos me metieron a hacer fiesta! ¿En tu casa? ¿Puedo ir? ¡Ay, no sé dónde espero! Pero sí, pueden venir todas. Ponete linda. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? No sé, ponete linda. ¡Ay, qué bien! Bueno, voy. Yo no voy a ir a ninguna fiesta, ¿eh? Escuchame una cosita. No, no, no. Tengo algo para vos. ¿Qué? Mmm, quiero dar preso. Tomá. ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 ¡Venos mal! ¡Gracias! Vení, 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 vení. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, tío! ¿Qué? No hablé más, no cantes más. Escuchame, ¿le diste la carta? Sí, se la di de mano en boca. ¿Qué dijo? Eh, que venía para acá. ¿Venía para allá? Bueno, bueno, propongo un grindis por Roberto Sánchez. Sí. Arriba, abajo, al centro y adentro. Salud. Y abajo, al centro y adentro. Vamos a hacerlo, nena. Bueno, ya. Yo te leo y te la resumo. Te leo las partes más importantes. Carmen, da... Ay, lo que dice acá. Carmen, la vas a... Dame, dame mi carta. Ay, bueno, basta. No, sos mentira, ¿eh? ¿Por qué no te metes adentro del sobre también? ¿Por qué te metes en todo? Ay, qué buena idea. No me gusta ponerme así con vos. Son mi amiga y todo, y quiero que sepas todo, pero... Esto es mío, es mío. Me lo escribí a mí, ¿no? Un poquito. Dejámele. Vamos a terminar... Bueno, está bien. Escuchame, yo me voy a cambiar para ir a lo de Sánchez. Pues, Lila, tranquila, te agarro y nos vamos para allá. ¿Vos vas a ir a lo de Sánchez? Claro. Ah, eh, no, bueno, yo no sé si voy a ir. ¿Por qué? Eh, no, ¿por qué no? Porque, porque Guillermo está en el hospital, porque... Por eso, como Guillermo está en el hospital y te va a quedar toda la noche o por ahí lo dejan internado de por vida. Vas a lo de Sánchez, te quedas toda la noche tranquila. No voy a lo de Sánchez. Puede ser un hotel, algún lugar. No voy a ningún hotel, no voy a... Eh, basta. Basta. ¿Eh? No veas que no vas a ir a lo de Sánchez. No sé. Son amores, son amores, que vienen y que van, son amores. Bueno, 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 bueno. ¿Qué viste? Pero, ¿qué? Ni un pelo le toqué. Dos horas de cara me comí. Caramba. ¿Eh? Buen día. Eh, escúchame. Sí. Eh... Nosotros te queremos decir algo. Sí, sí, dígame. Nosotros te queremos pedir perdón, tío, porque nos acerpamos, nos fuimos al carajo. Nosotros nos salíamos con Carmona, no anduvimos en la avioneta, no fuimos al casino, no hicimos nada. Nada, te mentimos, te lo hacíamos porque no divertía verte celoso. Y nada, viste, vos fuiste en cana y gran parte de la culpa de que vos hayas caído es que nosotros te hicimos poner celoso. Y por eso te queremos pedir perdón. ¿Nos perdonás? ¡Ah! ¡Qué picote! ¡No, nada! Te quedas re linda, Gordi. Bueno, ahora que ya está todo solucionado, escuchame. ¿No hicimos lo otro? No, 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 no. Sí, sí, es el momento. Me cerró el picote, nena. ¿Qué? El picote cerró. Picote. Además será constante. Bueno, pobre chame. ¿Más cosas hay? Sí, sí. Pero es la linda. Va. ¿Ah, sí? Si me hago el ofendido, se pudre, pero... Corría en el año 1987. Bueno. No, espera. ¿87? No se me hagas cuenta. Yo tenía siete años, sí. Yo ocho y medio. Espera, espera. Y cuando yo tenía siete años, yo tenía ocho y medio. Perdón, perdón. Perdón. Lola. Perdón. Toma. Pero lo podemos abrir. ¡Tama, no, Lias! ¡Carmen! Sí, vine y cocina. ¡Hola, Sánchez! Yo estoy con usted, ¿eh? Un segundito. Sí, yo estuve presa una vez. Muy lindo, mi tío. ¿Sí? Sí, en los ochenta. ¿Por qué? ¿Te robaste algo? En los ochenta. No, era una época, qué bueno. Después otro día te cuento. Perdón. ¿Qué dice? Bien. Mire lo que le traje. Ah, muy gracias. Dame que lo voy a ir abriendo, tío. Bueno, sí. Perdóneme, vino sola. Ah, sí. Ah, Lola no vino porque tuvo un parto. Un parto. Un parto. Bueno, en realidad, tres partos, trillizos. Un par de trillizos divinos. Así que, bueno, tenía para rato. Imagínense, una hora por chico. Parece que venían de cola. Por eso. ¿Gusta? Claro. ¿Cómo te va vos? Muy bien. Qué bueno. ¿Qué tienen? Amor. Los hice con el corazón contento porque Robby recuperaba su libertad. Tengo el corazón contento porque Robby recuperaba su libertad. Te bendemos hoy más que nunca por la liberación de mi amigo Roberto Sánchez. Sí, 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 sí. ¿Cómo andas? Muy bien. Sí, sí. Felicidades. No, 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 no. Querida Lola, sé que la última vez que nos vimos estuve muy duro con usted. No sabe cómo me gustaría poder volver el tiempo atrás y borrar esas palabras. En estas breves horas de confinamiento, mi mente batallaba por comprender qué sentido tenía salir en libertad. Más allá de mis sobrinos, había una imagen que volvía una y otra vez a mi mente. Era la suya, Lola. Sus ojos, su sonrisa. Fue así que me di cuenta que no soy nada sin usted. Que mi vida no tiene sentido si no estoy a su lado. Sé que la lucha por su amor va a ser ardua y difícil. Pero estoy dispuesto a dar batalla. La amo, Roberto Sánchez. A ver, a ver, dame que te ayude, te ayude, despacito, despacito. No, no, si puedo, puedo, lo que... ¿Eres un pezón? ¡Señor! ¡Qué es lo que te quedino! ¡Reciera mi plegaria para que usted se ponga ahí! Sí, a ver. No le grites, no le grites, está cansado, por favor. No sé que estaba afinado, señor. Acompañado al cuarto, Rita. ¡Ya le grites! Rita, acompañado al cuarto. ¡Ya le grites! Ahora le doy, venga. Hola, este es el mobicom de Lola. Gracias por llamar y déjame tu mensaje a partir de la señal. Hola, Lola. Sánchez soy. Bueno, no, les quería decir que cualquier cosita estoy en casa. ¿Sí? Adiós. ¿Y? ¿Viniste para hablar y te quedás callado? Estoy un poquito apurado. Me parece que no voy a ir. ¿Estás apurado que tenés que mudarte? ¿Con tu mujer? Pará, ¿dónde vas? ¿Que se van a mudar un departamento con terraza? ¡Cállate, por favor! ¿Cállate qué? ¿Qué, cállate? Hasta que vos no me digas si volvés con tu mujer o no, yo no me voy a callar. Nico necesita más espacio, por eso pensamos lo del departamento. ¿Qué pensaron? ¿Entre los dos no pensaron ya dónde voy? ¿La baulera? Bueno, chau, vale. ¡Pará, Rafael! ¿Por qué me mentí? ¿Por qué no me decís que vas con tu mujer a comer a lo de Monti? Porque te pones así, no me voy a... ¿Y cómo querés que me ponga? Si me mentís, si me ocultan las cosas. Yo nunca te mentí, siempre te dije la verdad. Decime la verdad, ¿vas a volver con tu mujer o no? Me parece que... por ahora es lo mejor, sí. Bueno, andate. ¡Andate! Son amores que vienen y que van, son amores que van, son amores. Buen día, ¿no? Sí. Yo me pregunto, ¿cuándo va a ser el día que ustedes se sienten a la mesa, en este caso, a desayunar, para ver este animal que te vi, ¿eh? Pero sin gorritos, peinados, un poquito más prolijo, ¿sí? Eh, él casi nunca se saca el gorro, yo casi nunca me peino. Bueno, traten de empezar a hacerlo. ¿Qué pasa, papá? La cárcel nos lo sacó el mal humor, te voy a mandar en cana de vuelta, desacatado. Bueno, vamos a hablar del tema que teníamos que hablar. Claro. Esa historia que nos tiene desde que ustedes tenían siete años, ¿no? Ocho y medio. Bueno, ocho y medio, siete. No, está bien, yo tenía siete. No, no, pero yo ocho y medio. Ah, bueno, siete, ocho y medio. Bueno, bueno, ¿está? Bueno, pará. Ah, empiezo yo, empiezo yo. Bueno, teníamos ocho y medio, siete y medio. No, siete. Siete, bueno. Bueno. Y, bueno, a Valeria la dejamos afuera porque Valeria era re chiquitita. Era de RFC, era de Arroyito. Bueno, éramos tres chiquilines. Y nos trajo a Capital, ¿está la verdad? Y teníamos la ilusión de Capital. Qué lindo conocer Capital. Ajá. ¿Y? ¿Y que vos le habías prometido algo, mamá? Este aquí. Gracias. Que mamá nos promete algo en nosotros, ¿no? Sí. Y es lo que nos trae aquí, ¿no? Vos nunca cumpliste. No sé si te vas acordando, papá. A ver, a ver, ¿de qué se me acusa? De inmoral. ¿A mí de inmoral? Sí, porque mamá nos había prometido que cuando veníamos acá a Capital, vos, tío, nos ibas a llevar a Little Park. Y cuando vinimos acá... Sí. ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó? ¿No sabés qué pasó? No, no, no sé qué pasó. Decídselo, Dani. Te fuiste a dirigir un partido. Es mi trabajo ese, ¿eh? Pero un día, papá. Un día de tu miserable, mugrosa vida, te pedíamos. Tus sobrinos. Un poquito también. Bueno, pero está bien. Eso no fue lo peor. O sea, no estamos acá por eso. Sino que... A los dos años volvimos. Y... No, 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 no. Y no estamos más, Edita, ¿verdad? Bueno, ahora creo que entendí todo. ¿Sí? No sé, lo que sí estoy pensando, pero no se me ocurre... ¿Cómo subsanar ese trauma infantil que tienen ustedes? ¿Vos sabés? No. ¡Yo sí! ¡Señora, señor! ¡Yo que se regaló! ¡Venga! ¿Cómo que se regaló? ¿Cómo que se regaló? ¡Mira! ¡Mira! ¡Agárralo! ¡Es una chula! ¡Echose, pensado que está! ¡Agárralo de la pierna! ¡No, no! ¡La pierna ahí, no! ¡No podés caminar, Guillermo! ¡No podés caminar, Guillermo! ¡Por favor, te lo piensas! ¿Qué estás revirtiendo todo lo que digo yo? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto! ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¡Para el aire, señor! ¡Aire! ¡Aire! ¡Agarra mi agenda! ¡Agarra mi médico! ¡Agarra mi agenda! ¡Agarra mi médico! ¿Qué es lo que sentí, Guillermo? Por favor, no me... ¿Qué pasa? ¡Me falta el aire! ¡Vaneria! ¿Vaneria? ¡Tío! ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¿Vaneria? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¡No, no estoy llorando! ¿Cómo que no? ¡Che! ¿Qué te pasa, Guillermo? ¡No, no! ¡Un palito! ¿Qué palito? ¿De qué hablas? ¡Ah! ¡Muestra! ¡Ah! ¡No tiene edad! ¡Escuchame, escúchame, escúchame! ¿Qué? ¡Escúchame, abuelita, abuelita! No puedo, estoy trabajando, no puedo. No, 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 escúchame. Vamos a dar un paseo. ¿A dónde? Porque acá hay un señor... Sí. ...que nos prometió de chico una cosa. ¿Vos? ¿Qué? Y agarrá las cosas y nos vamos a darle más. ¡No puedo! No, 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 escúchame. Está aquí, ya hablo con Garabito, dame el teléfono. No, bueno, no puede, lo dejamos por otro día. ¿Estamos? No puedo. No, me jodas con la tenita, Rolito. Este, el paseo se hace hoy. ¿Está claro? Pero a lo mejor ella... El paseo se hace hoy. ¿Está claro? No, no hagan lío, lo único que les tiene. No hagan lío, es mucha gente. No, no soltero. ¡Vamos! 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 ¡Y que le tirás! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Vení, vení, vení. ¡Vení, vení! Mirá, mirá, tío. Mirá ese. Me casi. ¡Váil, pantalones como vos! ¡No, me... ¡Váil, mí, 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 mí... ¡Váil, mí, mí! ¡Váil, mí! ¡Váil, mí, mí, mí! ¡Váil! ¡Váil, mí! ¡Martín! ¡Che! ¡Martín! ¡Martín! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Me toco el pelo, tío! ¡Basta! ¡Basta con el pelo! Escuché lo que le voy a decir. Bueno, basta con el pelo. Este es un lugar donde hay mucha gente. No podemos llegar a perder. Si nos perdemos, nos encontramos en la silla voladora o en la mesa de información, ¿sí? En la silla de información nos encontramos y nos perdemos. ¡No! ¡En la mesa de información! ¡De la mano! ¡De la mano! ¡De la mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Salí, salí! ¡Ahí! ¡Bien, bien! ¡Ya paro! ¡De la mano! ¡Celado! ¡Pare un poquito, vale! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Eso, Pichu! ¡Cala! Seguirten en estos juegos. Yo soy el tipo grande. ¡Cuidado! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡Chico! ¡Vamos! 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 ¡ странino! ¡No, no! ¡Yo me quedo! ¡Vamos! 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 ¡Te van a empezar! ¡Tiene que perder más gente con esos pantelones! ¡Vamos! Se lo dije, se lo dije que se iban a perder Dice, pero ¿dónde estarán estos chicos? ¿Dónde estarán estos chicos? ¡Martín! ¡Valeria, Pablo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Uy, me ha ganado! ¡No! ¡No! ¡Me ha ganado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me regalaron a Plif, pero un chico! ¡Y se fue, pobrecito! ¡Vos, no, no! Me subía un micro casi todas las chiquitas Así con todos los chicos ¡Graciando Laura! ¡Laura, tu serrano! ¡Hijo de la plif, ¿tú serrano dónde están? ¡Ah, no, no sé! ¡No, eso es el mayor! ¡¿Dónde hay alguien cargado?! ¡Martín, por favor! ¿Dónde están estos pibes? ¡Dónde están! ¡Gracias! 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 ¿Dónde te metiste? ¡Valeria, ¿dónde estás? Será de Dios. Se me pierde. Mirá que les dije bien clarito, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Valeria Se hizo re tarde encima Mirá vos, el frío que hace Ay Dios, Valeria ¿Dónde te metiste? ¿Qué te pasa? Eso es lo que me pasó, me chocaron ¿Cómo que te chocaron? ¿Dónde? Sí, en los altitos chocaron Claro, Valeria, esa manacita Un guacho, un gordito guacho que vino de frente y me chocó La boquita, la boquita, es un juego No te pongas así tampoco, ¿por qué te pones así? No es para llorar A vos te pasa algo más No es eso No, es que cada vez que me acuerdo de... ¿De qué? De que no me dejaron En el instituto cuando no probé la materia Me pongo triste Eso es mentira, vos me estás mintiendo, estás escondiendo algo No, tío Desde que llegamos al parque le estás pasando fenómeno ¿Sabés qué? Capaz que me subí a la roja La montaña roja Y después va todo para atrás, así Y después hace todo para adelante ¿La montaña rusa? Sí Sí Y no sabés ¿A dónde más fueron? ¿A dónde más fueron? A la verde Yo no lo he hecho ¿Hay otro más? No, pero no va No va, no va Es el copo Y daba vueltas así en un montaña Flipper Y te vas todo Perdí uno Perdí uno Te vas contando en el camino Vamos que es tarde Pero para que te voy a dar Pará, pará ¡Dame mi copo! ¡No! ¡Flipper! ¡No! ¡De nuevo, no! ¡Ah! ¡De nuevo, no! ¡Me querés! ¡Marré! ¡No! Son amores Que vienen y que van Son amores Tío, 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 tío ¡El asunto de la caca! ¿Con comer por qué día te pasa? ¡Ay, qué bueno que tuvo, papá! Dios, Dios ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pavada comen! ¡Oh, Dios! ¡Dío! ¡Ah! ¡Uy, yo estoy! ¿Qué pasa? No, no, voy a llamar a mi amor Si para salir esta noche ¿Puedo? Bueno, sí No aguanto más No aguanto más No aguanto más Tío No voy a ser submarino Me voy a ser un algodón así grande ¿Te doy de acá? ¡Ah! Porque comen esos copos Se pasan llenando la panza Con esos copos de Permiso Por Dios, uno solo Un mensaje de Lola Por Dios Robby Sé que está ahí Atiéndame, por favor Hola, hola, hola Yanchito con cola Hola Robby, se lo pido Estoy desesperada Necesito hablarle No me tenés que decir nada Porque tuviste todo el viaje Colgada en una palmera Ay, no Martín No estuve colgada en una palmera Fue Desde que este estúpido Los otros chocadores Me chocó de frente Y me hizo el efecto así Látigo Que me duele Y me duele Vale ¿Cómo imaginar Que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzaron? El último Ahí tiene que ser usted, Lola Por favor ¿Cómo despertar Si tú no estás? Lo amo, Robby Lo necesito Llámeme Yanchito ¿Qué pasa? Te quiero sudar Tío ¿Qué? ¿A dónde vas? Salgo Ahí voy Ahí voy Esperá ¿Qué pasa? ¿Viste? Porque tengo miedo Hasta ahora Hola, hola, hola ¿Qué haces, mamita? Perdóname la verdad Sí, la verdad Que no, no No te avise nada Pero Chica, agotada Agotada ¿Qué pasó? ¿Tenés una cara? Sí, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Vos que me conocés Con esta cara? A ver, ¿qué me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar? ¿Te vino? ¿Eh? Si te vino ¿Por qué estás hablando En chica? Olvidate No, no, no Es este Guillermo, no sé No, ¿qué pasó? No sé ¿Qué más me va a pasar? Que se mareó Yo no sé si es la medicación Si ese le bajó como la presión Pero bueno La cuestión es que estábamos ahí Con Rita Le pedí que me ayudara Porque se descompuso Y bueno Lo agarré así como pude ¿Viste? Con Rita Y bueno Ahí está Salí corriendo para Pobre, que se mejore ¿Sánchez? ¿Qué pasa con Sánchez? ¿Lo llamaste o no lo llamaste? Ah, eh Te cuento No ¿Qué pasa? ¿Por qué empezás a hacerme cara? No, no, no Te cuento Bueno, levanté el teléfono Eh, sí Estaba por hablar con él Cuando iba a decir Ol Ay, viene Guillermo Lo veo así como estaba Se me cae en el piso ¿Qué sé yo? Rita Y bueno, no sé Fue un lío todo Y la cuestión es que tuve que salir corriendo No, no, no Bueno, no, no No pude volver a Qué cobarde que sos ¿Cómo dijiste? Qué cobarde que sos Palabra es drújula La cobarde empieza con C Grave No, grave Es que siempre tengas una excusa Para no hacer las cosas que te hacen No, no es una excusa Eso es verdad No es una excusa Te estoy diciendo que tuve toda la voluntad de hablar con él Pero me pasó esto Y además en todos casos ¿Sabés qué? Lo que yo tengo que entender Es que es una señal Una clara señal De que yo no tengo que hablar con Sánchez Yo no tengo que ver No tengo que hablar No, no, no No veo que falta Que ya creas en señales del más allá ¿Querés ir a Luritorco? Te metés adentro de una pirámide A ver si recibiste señales marcianos Vos me estás cargando, ¿no? Vos a mí me estás cargando No Yo no voy a romper mi promesa ¿Eh? Vení, vení Basta, basta, basta Basta No, no, no En serio Dale, dale Porque estás así Estás re mal Y quiero saber por qué Dale Contame Ahora, dale Ahora contamos a nosotros El tío no está Dale, dale Escucha De verdad, te digo Siempre fuimos tres en todo ¿O no? Eh, mira cómo está No No No, no fue Rafa Fui yo Una estúpida No me creí todo lo que me dijo Pensé que nada Capaz que íbamos a estar juntos ¿Qué fue exactamente Lo que pasó con Rafa? Nada Me dijo que iba a volver con la mujer Me dijo Me tengo que ir No, me voy Estás huyendo como siempre No, es que no podés entender Que la historia con Sánchez fue ¿Me entendés? Andá bien a la puerta ¿Quién es acá ahora? ¿Dónde? ¿Dónde sea? Ay, de ver a nadie ¿Quién es? Yo ¿Quién es yo? Sánchez No, vení No Un momentito, por favor Sí ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? No sé Ahí voy, eh Ahí voy Que tengo Estoy haciendo una comida Ay, cobarde Ahí está Ya dejé la olla ¿Qué tal? ¿Qué dice? Carmen, perdón Sánchez No, me estaba haciendo algo de comer Y dejé ahí a pagar el fuego Perdón, sí Es mi intromisión No, no, no me molesta ¿Qué dice? Bien ¿Lola está acá? No, no está Lo que pasa es que acá hay algo raro, Carmen Que no me sigas a mí Porque Lola sabía que yo estaba preso Es más, yo escribí una carta Y Valeria más segura que se la hizo llegar Sí, sí, la recibió Yo entiendo que había una distancia Un problemita Pero era una tontería ¿Entiendes? No sé qué decirle No me digas nada No me digas nada No, yo estoy muy bueno, la verdad No Sí, por eso vine hasta acá Porque necesito saber algo de Lola Necesito ver cómo sigue todo esto ¿Cómo estás, Lola? ¿Me sigue queriendo, Carmen? Ay, claro ¿Cómo no lo voy a querer, Sánchez? Siempre lo quise y lo querré No, no No la digo ¿Me sigue queriendo? Si naciste para mí Si naciste para mí Sabes de mi corazón No como